El pitcher que tuviera el mayor número de victorias, de hecho batalló en casa. A la línea, Jardín Izquierdo, la pelota de Imparable. Luz verde para Miguel Ojeda, ya viene el tiro de Taylón a la registradora. Quieto Miguel Ojeda. Después de dos outs, los venados de Mazatlán. Estar en... Tercera colchoneta por años, jugando las paradas cortas Ever. Balbatazo entre tercer y chor, la pelota va rumbo a Jardín Izquierdo. Este debiera ser el segundo imparable. Que conectan los venados. Y primero, es del capi. Safe, pero con una cara, con una manera, con un lenguaje corporal que dices, pues esténlo cierto, no le alegro. Y dices que alguna vez Armando Rodríguez marcó un infil fly en toque de pelota. Toque de bola. Porque en toque de bola no hay infil fly. Alobos trae ese descanso de seis días para este juego. Balbatazo elevado, corto a Jardín Central. Ahí viene Roberson por la pelota. La esférica de imparable. Corredor a la registradora, viene el tiro. Demasiado tarde.